piñatas que tienen en común estas dos piñatas y antes de continuar hola compañeros este es mi vídeo estilo tel talk que tiene que ver con la cultura latinoamericana hispanoamericana y un tema importante que son las piñatas una piñata de feliz cumpleaños bonita y esta piñata aunque también bonita un poquito diferente vemos una pistola mejor dicho que es una piñata antipistola si podemos ver el círculo rojo aquí de prohibición y si vemos la parte de atrás vemos cifras alarmantes de lo que se conoce como gun violence por lo tanto decidí hacer nuestro proyecto de cultura latina usando lo que he calificado como social issue piñatas o piñatas de crítica social y bueno antes de continuar voy a tratar de justificar en teoría el porqué de hacer estas piñatas como sabemos la clase del profesor herrera nos ha pedido justificar el tema y yo pensé en las piñatas las piñatas en méxico tienen una larga tradición tienen una tradición que está asociada con la fiesta pero no siempre fue así el origen de la piñata es en realidad chino y cuenta con una base y un fundamento religioso a continuación voy a usar algunas imágenes que tengo aquí en la computadora para tratar de explicar el origen de las piñatas cómo se han convertido en lo que son hoy y por qué son importantes para la cultura latina y hispanoamericana en los Estados Unidos bien si ponemos atención aquí un poquito vemos el colorido de las piñatas con sus colitas con sus picos hay de todas formas por ejemplo este animalito y esta está en forma de estrella que son muy bonitas pero la que yo mostré con la pistola pues aunque es bonita tiene un mensaje muy fuerte pero vamos a analizar un poquito de la historia a ver la siguiente imagen y ahora aquí vemos a un hombre que se llamaba marco polo marco polo fue una excursionista que viajó alrededor del mundo en la edad media y él encontró las primeras piñatas en china y que muy probablemente como vemos aquí esta figura de dragón las primeras piñatas tenían forma de dragón marco polo llevó esta tradición a italia donde se les conoció como la piñata suena conocida la palabra piñata después viajó a españa y se llamó la piñata de españa en los tiempos de la conquista llegó a pues a nuestro méxico hay vestigios de esto por ejemplo la imagen que vemos ahí es la estatua de un monje de la época de la conquista golpeando una piñata golpeando una piñata esta estatua se puede encontrar en alcomán estado de méxico y continuando con las imágenes pues ciertamente la piñata tiene un simbolismo religioso dentro de la fe cristiana o católica se dice que los picos representan a los pecados que el palo tiene una representación de libertad y que cuando se rompe la piñata pues entonces se liberan los pecados y ahora lo que cae de la piñata son las virtudes la siguiente imagen es digamos una imagen híbrida de la piñata esta es una tradición yucateca donde se acostumbra despedir el año viejo con una piñata que se quema o se apedrea esas son piñatas yucatecas y que incluso esta costumbre de recibir el año nuevo con una piñata se ha extendido a países como perú y como ecuador y continuando con esta historia lo que vemos aquí es una imagen de una pintura de los más famosos pintores mexicanos Diego Rivera y la pintura se llama la quema de los judas los judas piñata en su pintura Diego Rivera intentó representar las tres cosas que oprimían al pueblo mexicano la religión los dictadores mediante el ejército y los ricos industriales que aprisionaban al pueblo mexicano y Diego Rivera pintó la destrucción de esas piñatas como una forma de liberar al pueblo mexicano continuando en tiempos más modernos el arte de la piñatería se ha desarrollado de una manera más creativa por ejemplo esta piñata representa la mafia los narcocarteles el chapo una piñata del chapo esta es una piñata del expresidente mexicano Vicente Fox y pues continuando vemos aquí la quema de una piñata de Enrique Peña Nieto el expresidente mexicano incluso las piñatas han adoptado temas sociales como en España que se quemó una piñata judas para protestar contra la violación masiva de unas muchachitas en la región de Nurcia España y bueno ahora aquí les puedo mostrar maneras fáciles de hacer una piñata con materiales que se tienen en la casa globos, papel de periódico, cajas el objetivo de mostrar los materiales con los cuales se puede hacer una piñata es que se reduzca el costo de estas ahora que tal la motivación a nuestros alumnos podemos usar imágenes abstractas para ayudarlos a hacer piñatas con crítica social como la de la pistola por ejemplo el guernica puede usarse para una piñata contra la guerra una piñata contra el bullying, una piñata contra el machismo que tal una piñata contra el tráfico humano que tal una piñata contra el racismo que tal una piñata para detener el cáncer otra piñata contra la violencia con las armas para el egoísmo, para el sida homofobia y esa choice que tal una piñata contra la homofobia una piñata contra el odio una piñata contra la intolerancia religiosa o para detener el abuso de los animales ahora voy a mostrar algunos proyectos que hicieron mis alumnos esa es la piñata que ya vimos contra las pistolas esta es una piñata titulada ¿Qué está matando las abejas? y es una abeja y una botella de spray muy creativa esta es la exposición de todas las piñatas una piñata contra la violencia animal muy bonita una piñata para criticar el abuso de las drogas una piñata contra el alcohol en fin, los proyectos valen la pena para nuestra clase podemos de esta manera hacer que los chicos tomen una tradición histórica una tradición de miles de años que ha existido en México que llegó a España por los conquistadores y que viene desde la China y podemos continuar pues con la piñata mexicana pero con un tema de crítica social gracias